¡Niapa! 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 ¡Dame la ñapa! ¡Tú quieres ñapa! ¡Yo quiero ñapa! ¡Niapa! ¡Niapa! ¡Dame la ñapa! ¡Toma tu ñapa! ¡Compa! ¿Y qué es lo que tú tú me estás pegando? ¡Echa para allá! ¡Tú eres pájaro como la fecha! ¡Dame la ñapa de hoy! Hoy presentamos... Amo preso mi Crazy... ¡Nube Negra! ¿Qué te dijo la mujer tuya cuando le llevaste esa cartera? ¡Que tengas cuidado, Nube Negra! ¡Que esa cartera se la quitamos a esas dos ratas! ¡Y sabrás Dios de dónde la sacaron! ¡Nube Negra! ¡Tenemos la delincuencia trabajando para nosotros! ¡Compa! ¡Te dejaste agarrar! ¡Y dije que tú eres una volanta! ¡Y ese motor tuyo nunca tiene gasolina, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nunca tiene gasolina, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Volanta de qué! ¡Mi Crazy! ¡Ahora el Comando y Nube Negra! ¡Nos van a dejar par de meses trancados aquí, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No voy a poder ver mi peluchita, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Calembo que me la está prechando, eh! ¡Me la va a quitar, eh! ¡Ey, ustedes dos! ¡Párense que se van! ¡Oh, Comando! ¿Para dónde vamos? ¿Para Najayo? ¡No! ¿Para la Victoria? ¡No! ¡Ah! ¿Para el 15 de Azua? ¡Que no! ¡Oh! ¿Y para dónde que vamos entonces, Comando? Salgan, que ya pagaron su fianza, y el creyente quitó la querella. Se van pa' su casa. El D.H. ¡Mi Crazy! ¡Ya yo me estaba acomodando! ¡Mi Crazy! ¡Somos libres! Escúcheme, yo fui quien le quitó la querella y le pagó la fianza, y solo quiero saber una cosa. ¿Eh? ¿El qué? Yo solo quiero saber cómo fue que ustedes entraron a mi casa de madrugá, sin que mi mujer se dé cuenta. Yo quiero saber, también quiero saberlo. Hoy presentamos, Robo al Banco, mi Crazy. ¡Que lo que! ¡Dame todo! ¡Y cuidado si te mueves! ¡Para no darte un plomazo, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muévete para que tú veas que te jugaste un plomazo, eh! ¡Echa todo en este saco! ¡Hasta la moneda de 10, eh! ¡Que no se queden! ¡Mi Crazy! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Yo soy rico, mi Crazy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Deja que yo divida esto! ¡15% pa' ti! ¡Y 85% pa' mi, mi Crazy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Espérate, espérate, mi Crazy! ¿Cómo que 85% pa' ti? ¡Y 15% pa' mi! ¡No me hable de por ciento, mi Crazy! ¡Que yo no entiendo eso! ¡Si tú no entiendes eso, mejor todavía, mi Crazy! ¡Te guarda 5%, eh! ¡Y, y, y, y! ¡Ponte atento y dejas de estar hablando, maya! ¡Que lo que es! ¡Que me des todo, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te quita los pedales! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El dicho y la cadena! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Coronamos, mi Crazy! ¡Coronamos! ¡Mi Crazy! ¡Aquí hay muchos testigos! ¡Ahorita no chivatean, mi Crazy! ¡Tranquilo, mi Crazy! ¡Que yo estoy seguro que nadie nos vio! ¡O usted me vio, ¿verdad? ¡Yo solo vi cuando ustedes entraron! ¡Oh! ¡Tú me viste, entonces! ¡Mi Crazy! ¡Dale una puñalá! ¡Y usted, me vio! ¡Yo solo vi a un solo! ¡Oh! ¡A un solo! ¡Mi Crazy! ¡Dale una puñalá! ¡Y usted, nos vio robando el banco! ¡Yo de verdad no vi nada, nada, nada! ¡Yo no vi nada! ¡Pero la suegra mía, ella sí lo vio! ¡Sacó el teléfono! ¡Y hasta los grabó! ¡Hoy presentamos! ¡Jesús te está mirando, mi Crazy! ¡Dale suave, mi Crazy! ¡Y no haga bulla! ¡Trata de abrir esa puerta! ¡Que si tú la abres! ¡Coronamos esta noche, mi Crazy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mi Crazy! ¡Ya está abierta! ¡Coronamos, mi Crazy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Entra tú primero, mi Crazy! ¡Entra tú primero, mi Crazy! ¡Espérate, mi Crazy! ¿Y por qué yo de primero? ¡Compae! ¡Entra tú primero! ¡Que yo te voy a caer atrás! ¡Ah, pero yo soy un pariguayo, ¿verdad? ¡Tú piensa que yo soy un pariguayo, mi Crazy! ¡Entra tú primero! ¡O nos quedamos aquí toda la noche, mi Crazy! ¡Pasó, compay! ¡Yo voy a entrar de primero! ¡Pero no te quiero ver quejando! ¡Cuando dividamos lo que nos robemos esta noche, mi Crazy! ¡Ay, ay, ay! ¡Namá quejate para que tú veas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Y tú eres tracador? ¡No! ¡Yo soy profesor! ¡Tú no estás viendo el estudiante en mi motor! ¡No te pongas bruta! ¡Date quieta, por favor! ¡Y dame el celular! ¡Lo quiero con el cargador! ¡Esto es... ¡Ay, subido! ¡Mi Crazy! ¡No hagas ruido! ¡Y echa todo lo que tú puedas en el saco, mi Crazy! ¡Jesús te está mirando! ¿Qué? ¿Tú me dijiste algo, mi Crazy? ¡No, mi Crazy! ¡Yo no he dicho nada! ¡Mmm! ¡Qué raro! ¡Sigue echando todo lo que tú puedas en el saco, mi Crazy! ¡Jesús te está mirando! ¿Qué? ¡Mi Crazy! ¿Tú estás escuchando esa voz? ¡No, mi Crazy! ¡Yo no he escuchado nada! ¡Jesús te está mirando! ¡Mi Crazy! ¡Estoy escuchando el llamado del Señor! ¡Jesús te está mirando! ¡Jesús te está mirando! ¿Y quién es el que me está hablando? ¡Yo soy Moisés! ¡Y te digo que Jesús te está mirando! ¡Oh, mi Dios! ¡Jesús me ha llamado! ¡Jesús me está mirando! ¡Y me está viendo robando! ¡Me está viendo haciendo cosas malas con mi Crazy! ¡Perdóname, mi Señor! ¡Eso es mi Crazy que siempre me involucra a robar y hacer las cosas malas! ¡Llévatelo a él primero! ¡Y tú verás cómo yo voy a cambiar de ahora en adelante, mi Señor! ¡Y te prometo que yo no vuelvo a robar! ¡Aleluya! 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 ¡Jesús te está mirando! ¡Y está más cerca de ti! ¿Qué? ¿Cómo que está cerca de mí? ¡Mi Crazy! ¡Prende la luz! ¡Para ver a mi Señor! ¡Jesús te está mirando! ¡Oh! ¡Pero mira lo que es, mi Crazy! ¡Esta cotorra está fundida, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo tú te llamas, cotorrita? ¡Moisés! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Tú te llamas Moisés! ¡Pero quién en su sano juicio le pone Moisés a una cotorra! ¡Oh! ¡El mismo que me puso Moisés, le puso Jesús a ese Roswaide! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Perito, perito, perito, perito! ¡Tú no muerdes, perrito, verdad! Hoy presentamos... ¡Jodiendo en la escuela, mi Gracie! ¡Sí! ¡Oye, ahora! ¡Yo no jodo! ¡Para la escuela! ¡Vamos para la escuela! ¡Para la escuela! ¡Vamos para la escuela! ¡Amiguito, corre! ¡Que vamos tarde por tu culpa, para la escuela! ¡Ay, no! ¡No es mi culpa! ¡Fue que tú que te paraste, bolas chichigua! ¡Oye, ahora! ¡Date rápido y sigue corriendo, amiguito! ¡Vamos para la escuela! ¡Para la escuela! ¡Le hecha que me llevo más para mi familia entera! ¡Para la escuela! 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 ¡Ey, ustedes dos! ¿Por qué llegaron tan tarde? ¡Eh, eh! ¡Eh! ¿Por qué nosotros llegamos tarde, profesor? ¡Eh! ¡Lo que pasa es que yo me estaba soñando que estaba viajando por todos los países del mundo, profesor! ¡Yo salía de un país y me iba a otro! ¡Y por eso me cogió el sueño, profesor! ¡Y llegué tarde! ¡Ok! ¡Eso se entiende! ¡Y a cualquiera le puede pasar! ¡Pero y usted! ¿Por qué llegó tarde? ¡Oh, profesor! ¡Yo creo que iba a buscar al aeropuerto! Compay, por tu culpa, nos quitaron 5 puntos a cada uno Alumnos, presten atención La directora de la escuela ¡Qué directora! Vienen camino para acá A supervisar cómo va todo Y no quiero que absolutamente nadie Se porte mal Ni haga malcriaeses Ya que si la directora ve que ustedes no tienen modales Me va a llamar la atención a mí Y si me llaman la atención a mí Van a reprobar todos Así que, quiero que tengan modales Si a ustedes les da ganas de ir al baño No me van a decir Maestro, quiero ir al baño No, ustedes me van a decir Maestro, puedo ir a cortar una flor Porque así suena más bonito Y eso impresionaría a la directora Mi directora ¿Entendieron? Bienvenida señora directora Este es el aula C Donde están los mejores estudiantes Con los mejores modales Maestro, puedo ir a cortar una flor Claro que sí Ve Maestro, puedo ir a cortar una flor Claro que sí Ve Guau, cuánta educación y modales Tienen todos los niños de esta aula Veo que usted señor maestro Está haciendo un buen trabajo Maestro Sí Dígame joven Maestro Yo voy a ir a cortar una flor Y me voy a llevar este libro de matemáticas Porque en el baño Nunca hay papel para yo limpiar el florero Maestro Con fines de semana Yo no voy para la escuela Dejaron Ay, 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 ay Me voy a hacer millonario Con este consultorio Ahora aquí Yeah Papi Mira muchacho El diablo Y así te guíe de la vida ¿Cómo tú me asustas a mí? Papi Que dice mami Que le mande los cuartos de la comida Y que se fue el gato también Que le mande también Para ella echar gas Ay, 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 ay No he emprendido bien Y ya me están pidiendo cuartos Ay, 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 ay Papadio ¿Cómo es que tú quieres Que uno progrese aquí? Ay, 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 ay Oye que lo que Ve y dile a la peluchita Que pida la comida al colmado Y cuando llegue el delivery Le diga que fiao Y le cierra la puerta Y que agarre Y prende la nafe Que con este consultorio Que yo puse Le voy a llevar los cuartos ahorita Ay, 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 ay Voy a coronar Yo he ahora mismo Deja ver, deja ver Ok, mirate aquí Dime, atracador Oye, que lo que es, percha Tú me despidas de cuartos De lo de YouTube Y si tú no quieres Que yo frene de madrugada Y te prenda la guagua Oye lo que tú vas a hacer Te voy a mandar una foto Y súbela a tu historia de Instagram Que necesito promoción Bueno, ven acá, atracador Esa presión Esa amenazadera Que tú me estás dando Tú quieres que cambie la vaina Ay, 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 ay Cuando Pecha suba la foto Me van a llegar fila de clientes Ay, 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 ay Consultorio Atra Apellido Cadol Ay, 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 ay Buenas Yo vengo a este consultorio Porque me duele mucho la espalda Y no puedo casi pararme bien Ay, 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 ay A ver qué usted me indica, doctor Wow, mi primer cliente Ay, 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 ay Entonces a usted le duele la espalda Déjeme ver Qué dice la ciencia sobre eso Ok, sí, ajá Oh, oh, wow Mmm, pero vaya Oh, 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 oh Y eso uno lo tiene en el cuerpo Mmm, interesante Mmm, oh Mmm, oh, oh ¿Qué? Oh, oh Según la ciencia, mi don El dolor de espalda que usted tiene Es categoría 5 Y lo único que lo puede ayudar Es un batidilol ¿Y qué es un batidilol? Eso es una pastilla Un batidilol es un bate que causa dolor Ay Vio mi don, ya se puede parar normal Ahora, dígame si le duele para darle otra voz, ¿sí es? No, 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 ya no me duele ¿Cuánto te debo? Oh, 3.500 Para no hacerle una receta De batidilol Buenas Esto es un consultorio Yo vengo porque tengo mucha gripe Y me duele mucho el cuerpo Yo creo que tengo un chico un cuya Oh, mi doña Usted acaba de llegar al lugar correcto Le voy a indicar algo Que la va a curar Más de lo que se están curando la gente con este video Oiganme que es lo que es, mi doña Usted se va a hacer un té de hojecín Y se lo va a beber todos los días en la noche Antes de acostarse Y en ayuna cuando se levante ¿Y tú estás seguro? ¿Que es un té de hoja de zinc? Que sí, mi doña 3.500, déme por la receta Ay, 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 ay Me voy a hacer rico con este emprendimiento, eh Mi loco No te muevas tanto Para poder sacarte el apéndice Oh, entonces es verdad Aquí pusieron un consultorio clandestino Eh, 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 comando Eh, 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 nube negra Cuánto tiempo sin vernos Eh, 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 eh Aquí trabajando tranquilo, comando Usted sabe Ah, trabajando tranquilo Ahora tú haces consulta Eres doctor y cirujano Mira que bien, nube negra ¿Y qué es lo que, comando? Usted no me va a meter terror psicológico a mí Porque yo tengo todos mis títulos Y me gradué con honores de Yacelé Porque el sistema andámico Que es el sistema caído Que nos gobierna Está en nosotros Porque la invalidación De la neuroconexión En el entendimiento humano Eh, nube negra Dale tres macanazos Y súbelo a la guagua Y que lo que es, comando No se le puede hacer Parlechito a usted ¡Wow! Pero usted está enfermo De los bolsillos, comando Y yo tengo la receta Agárrese de ahí De una a dos milibrón De quinientos miligramos Tú ve, ahora sí estamos hablando Nube negra No, fuimos No me lo veo Ay, 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 ay Ese comando y nube negra Siempre me quieren cobrar peaje Ay, 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 ay La ganancia se me la llevan Toda, ay, 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 ay ¿Qué es lo que, mi crazy? Ay, ay, ay Ahora llegó este Para completarme el día Ahora llegó este Ay, 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 ay Oye, que es lo que, mi crazy No tengo No preto No tengo No tengo Y no tengo, mi crazy Mi crazy Yo no vine a pedirte dinero Yo vine Porque vi que la fecha te subió Que tú pusiste un consultorio Y yo tengo un problema Y vine a chequearme, mi crazy Además yo tengo mi cuarto Si tú no quieres atenderme Yo me voy para otro lado, mi crazy Eh, eh, eh No, no, no ¿Y qué, mi crazy? Ay, pero tú estás muy sensible hoy Tú llegaste Donde tenía que llegar Así que dime ¿Cuál es tu problema, mi crazy? Mi problema es el siguiente, mi crazy Por culpa Del tamaño de mi aparato Es que yo tengo la voz ronca Por eso yo hablo así, mi crazy Entonces La mujer mía ya se cansó De que yo tenga la voz así, mi crazy Ella dice Que esta voz No es nada romántica, mi crazy Por eso yo vine A ver si tú me quitas un pedazo Y se me pone la voz más fina, mi crazy Oh, mi crazy Claro que yo te resuelvo eso Pero te voy a cobrar cinco mil No le pare, mi crazy Porque lo único que yo quiero Es tener la voz más fina Para hablarle más romántico a mi mujer, mi crazy Acuérdate en la mesa Digo en la camilla, ven Vamos a resolver eso, mi crazy Gracias, mi crazy Por quitarme un pedazo Ahora yo tengo la voz más fina Y le voy a poder hablar más romántico a mi mujer Cuando yo llegue a mi casa Ella se va a sorprender, mi crazy Hablamos ahora Mi crazy Yo he vuelto Porque a la mujer mía le ha gustado mi voz más fina Pero a ella le hace falta el pedazo que tú me quitaste Porque ella prefiere que yo lo tenga completo A que yo tenga la voz fina, mi crazy Así que yo volví Para que tú me pongas el pedazo que tú me quitaste, mi crazy El pedazo que yo te quité Bueno, mi crazy Ya yo lo boté Ya yo lo boté En un cementerio Le están dando el último adiós a don Felipe El hombre que era más envidioso del barrio Este hombre era tan envidioso Pero tan envidioso Que esta fue la razón de su muerte Un hombre que tenía rato viendo el velatorio Se le acerca a la mujer Y le pregunta Hola, buenas Eh, disculpe mi atrevimiento Pero este hombre Se ve que era joven Y por la foto que veo Se ve que estaba en salud Disculpe mi curiosidad Pero ¿Usted me puede decir De qué fue que murió? Y la mujer le responde Ay, sí Ese hombre era joven Y estaba en salud Pero era demasiado envidioso Él no podía ver nada, nada Que de una vez lo envidiaba Él envidiaba tanto a su vecino Que si el vecino compraba un carro Él iba y compraba uno mejor Si el vecino iba y compraba un televisor Él iba y compraba uno mejor Pero el vecino falleció Y en su funeral Tenía un ataúd Bien bonito Y este hombre era tan envidioso Pero tan envidioso Que se mató Y dejó un ataúd pago Mucho más mejor que el del vecino El hombre ve Que el ataúd está rodeado de oro Y de diamantes Y tú eres un tragador No, yo soy profesor Tú no estás viendo El estudiante es mi motor No te pongas bruta Date quieta por favor Y dame el celular Lo quiero Espera que caiga la noche Y empiece a excavar la tumba Para robarse el ataúd Cuando el hombre va saliendo del cementerio Cargando el ataúd Lo detiene un policía Hey usted ¿Para dónde va con esa caja? Ya nosotros tenemos varias denuncias De que están profanando las tumbas Y se están robando las cajas El hombre asustado Al ver que lo agarran con la mano en la masa Y sin saber qué hacer Para que no se lo lleven preso Le dice al policía Precisamente por eso Por los ladrones que hay en este cementerio Es que yo agarré mi caja Y me estoy mudando de cementerio Para poder descansar en paz Ay, 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 ay Cuando yo te frene Ay, 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 ay Te quites los pedales Ay, 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 ay El guillo y la cadena Ay, 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 ay Todo puesto de la cena Ay, 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 ay Cuando yo te frene